El 21 de marzo constituye una fecha emblemática con la cual conmemoramos una lucha contra todas las formas de racismo y discriminación racial. En este día, en el año 1960, ocurrió una en el marco de las luchas que libraban ciudadanas y ciudadanos sudafricanos contra la apartheid, esa terrible manera de segregación racial que tuvo lugar durante mucho tiempo y que finalmente logró dar paso, gracias a la lucha de los pueblos sudafricanos, a una democracia en cabeza de Nelson Mandela, su primer presidente. Las Naciones Unidas, en consideración a lo que significó esta masacre, declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación del Racismo y desde 1966, en el conjunto del planeta, conmemoramos este día para insistir y para reclamar escuelas, universidades y espacios sociales libres de racismo. El racismo es una de las experiencias más dolorosas y más violentas que se puedan ejercer contra las personas a causa de una terrible experiencia de racialización y discriminación. En el caso colombiano, es importante que reconozcamos que la lucha contra el racismo es una experiencia de vieja data. Desde cuando don Manuel Zapata Olivella, en 1977, planteara la importancia de abordar la historia y la cultura de los pueblos afrodescendientes en las escuelas colombianas, se señaló la importancia de enfrentar el racismo desde el currículo, desde las políticas del conocimiento, como una manera de disminuir los prejuicios, los estereotipos y los juicios de valor que han llevado a comportamientos sociales, institucionales, que hacen daño y menoscaban la dignidad de las personas que portan la herencia africana en nuestro país.